muy buenas gente que tal bienvenidos a battlefield 5 estamos en operación bajo tierra aunque ahora no estamos bajo tierra pero bueno vamos a probar la matchen que famosísima arma vaya estaba ya en battlefield 1 estoy mirando estaba como digo en battlefield 1 es una arma super histórica vaya si no recuerdo mal creo que estuvo en producción durante 100 años o algo así más o menos y bueno nada arma histórica que en battlefield 1 estaba bastante bien lo malo obviamente es esto de aquí este pedazo cargador que te quita bastante visibilidad pero bueno y lo malo también son las 4 las 25 balas vaya debería haberme curado antes creo en fin como digo ese pedazo cargador que sólo lleva 25 balas pero creo que con una especialización se puede se puede aumentar el tamaño del cargador a 40 creo como quieran no estoy seguro en fin es la primera vez que la uso en este juego y no sé por qué cojo la munición tengo la manía como digo es la primera vez que la uso en este juego porque bueno la han puesto como desbloqueable en la primera semana de este de este battle no veo un carajo desde battlefest y bueno creo que cumplí las misiones ayer joder ayer creo y ahora voy a dejar de pensar y hablar y jugar un poco más porque esto no puede ser en fin tampoco a ver es que también se ve poco con este arma y todavía no acabo de pillar yo el truco pero bueno a ver si hay algún médico simpático que quiera reanimarme aunque no tiene pinta no en fin veremos a ver qué tal va obviamente cuando termine esta partida iniciamos otra o sea o sea hostia estaba rodeadísimo tío estaba rodeadísimo Creo que es la típica arma Que si te tumbas en el suelo Y con una mira más o menos bien Tiene que estar bastante guay Pero claro, es que con esto Es que no ves nada, ¿eh? Todavía en el suelo, yo que sé Si estás bien cubierto y todo esto No sé, no sé, no sé En fin, veremos, a ver Vale, tarda lo suyo en recargar también Yo necesito un médico, ¿no? Wow Cuando estás apuntando Yo al menos La parte izquierda O sea, no veo nada a la izquierda O sea, te come muchísimo campo de visión Pero una barbaridad, ¿eh? Pero a ver, ese parejo tirador Y me estás apuntando, tío Ese médico no me ha dado ningún botiquín, ¿eh? Pensé que había uno solo delante Y resulta que no Buah, imposible Bueno, a ver Como digo siempre Cuando me meto en una partida ya empezada Estoy como que... Hostia, es que no veo, ¿eh? Te lo juro A ese no lo veía ¿Por qué somos dos en la patrulla? Me pregunto Me ha tardado muchísimo En apuntar y disparar Y todo esto, tío Espero que haya alguna especialización Que reduzca este tiempo Porque vaya desastre Buah, es que tarda un montón Qué barbaridad Tarda un montón en apuntar Vale Vale, bueno Prácticas de tiro Venga, continuare Si no es en bajo... Vale, sí, es una operación bajo tierra Digo, si no... Bueno, recorto el vídeo y... Porque creo que... Va a ser bastante útil este arma aquí Sobre todo cuando tenga las especializaciones ya... A tope, vaya Somos tres Vale Venga, a ver qué tal va esta A ver qué tal... A ver qué tal va Pero bueno, con las armas A ver cuando se desbloquean Obviamente ya hay armas... No peores o mejores Sino... Bueno... Lo está aquí aguantando con la fuerza No hay armas mejores o peores Sino armas, digamos, como... Pues que van mejor en una situación O en otra O para un tipo de jugador O para otro, ¿no? Quiero decir Pero siempre al principio Bueno, en avance Esto es un caos Siempre al principio Sin ninguna especialización y tal Pues, hombre Es más difícil Vale Vamos a probar esto Como ha habido El 1, por supuesto No veo nada Si estoy apuntando ahí, por ejemplo En las ventanas estas Apenas veo Joder Si antes digo lo de las ventanas Este hombre Vale Voy a por ti, amigo Pero... ¿No había nadie allí? Oh my god Vale, a ver Primer nivel Dime ¿Cuándo podemos? Vale Será en el nivel... Vale Nada Ok Todavía nada Sigamos Un disparo desde la cadera También parece un poco... Un poco tosco Tengo miedo de que nos vengan De por aquí detrás La verdad ¡Ah! ¿De dónde sale este hombre? Venga Venga, médico ¡Venga, médico! ¡Joder, ayuda! ¡Vaya hombre! Pero Voy a moverme Voy a moverme de aquí Oye, oye ¡Joder! Voy a moverme de aquí Y el juego ha dicho Va a ser que no Pero Pero venga Que esto va de capturar objetivos Por favor No hay que moverse ¡Viva! 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 No puedo pasar Holy shit Hostia, tú Cuando está corriendo Tarda mucho en empezar a disparar, me he dado cuenta Necesito un médico Y no sé si es por el tipo de arma O por este arma en concreto Porque como últimamente he estado con la Con la stent De médico Y Con asalto Cambiando un poco, vaya Ninguna Ninguna en particular ¿En serio? Hacía tiempo que no he llevado un arma De este estilo Aquí me van a ver La tenía al nivel 10 este hombre ya En realidad debería dejar de hacerle a lombriz No es nada útil en general Venga, hombre Un médico, por favor Un médico Se nota un montón, eh Pero que pierdes campo de visión Es que no veo un carajo De verdad O sea, noto como que hay algo que me moleste Es que no sé si por esas ventanas pueden asomarse No, no voy a irme de aquí ¿Qué hablas? ¿Qué ha sido eso? He tirado una ganada No, no voy a irme de aquí Tiene 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 Ahí va. No, no me tiráis humo, tío. Nos vamos. Me tarda un montón en disparar, tío. Le he dado muchísimo antes, ¿eh? Y yo vaya, es que me imagino que es problema del arma esto. Si no, no lo entiendo. A ver. Vamos a ver las especializaciones, que también es parte de lo que me interesa, vaya. Pero ¿por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo comprar? No entiendo. No se puede hacer en mitad de partida. Por 3, por 1, por 1,5. Hostia. Voy a probar esta. A ver. Si no es un bug, no. O sea, yo recuerdo que eso podría personalizar. Estoy en mitad de partida. Que alguien me ayude. Es que no sé dónde están. Es que no sé dónde están. Medio. O sea, un médico, por favor. Venga, hombre Me dirás que no había nadie más Para disparar ¡Ahí va! ¡Munición! ¿Pero por qué no me recarga? ¿Pero por qué no me recarga? Estaba más que cubierto, pero bueno ¿Pero por qué no me recarga? ¡Un médico! ¡Voy a morir! ¡Qué alto! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No me está gustando nada, tío! Por eso quiero ponerle... Quiero probar lo de las especializaciones, tío Pero no sé por qué no me deja A ver... Y aquí sí No lo entiendo No entiendo No lo entiendo Bueno... Me han visto, pero... ¡Ayúdame! 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 ¡Ahúdame! ¡Ahúdame! ¡¿Qué daba?! ¡¿Hola No me convence. ¿Cómo me mata a mí? ¿Si tenía uno delante? ¿Tenías de delante? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No me convence, tío. Es que ocupa un montón, eh Parece que no, pero no veas Te quita, sobre todo cuando estás apuntando Quita un montón de Un montón de De campo de visión, vaya Venga, hombre ¡De narices! ¡Muy bien! ¡Auxilio! ¡Rápido! ¡Bien nuestro soldado! ¡Ayuda! ¡Por un vuelo! ¡Bien nuestro soldado! ¡Bien nuestro soldado! ¡Bien nuestro soldado! ¡Auna granada! ¡Así eres tú! ¡Bien nuestro soldado! ¡Bueno! A ver Es yo que sé ¡Aquí va! ¡Munición! ¡Mua! ¡No! ¿Desde dónde? ¡Hostia, qué cabrón! ¡No! ¡Médico! ¡Estoy en la mierda! ¡Ayudadme! ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Estoy sangrando! ¡Ayudadme! ¡Eh! Buenísima, tío. Buenísima. Bien. ¡Aquí la tienes! ¡Disparándolos! ¡Hace un rey! ¡Venidión! ¡Toma! ¡Primeros auxilios, soldados! ¡Recargando! ¡Casi estoy! ¡Una tan asiento, un médico! ¡Qué dolor! ¡Ayudadme! ¡Moder! ¡Moder! ¡Hostia, galera! ¡Tú! Yo creo que... ...jugar así más conservador, digamos... ...es la mejor forma de jugar con este arma, ¿eh? Buah, que han reventado a este pobre hombre... ...es la pobre hombre... ¡Munición, soldado! Que bonitos los detalles de que se mueva la lámpara y tal, tío. No le he dado ninguna. Pues sí, yo creo que la mejor forma de jugar con la Madsen, de momento al menos, es jugar así. ¡Madre! ¡Madre! ¡Bah! 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 Descarga de humo. ¿Dónde estás, amigo? ¡Bah! 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 Si salgo estoy muerto. Es que no sé ni dónde me ha matado, tío En fin, ahora cuando termine la partida vamos a ver si puedo ponerle las especializaciones Porque si no, no me convence este arma, la verdad No, 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 no Vale, se acabó Vale, vamos al menú, a ver... 0 de 3, vaya fracaso A ver si solucionamos esto Pero bueno, lo iremos dejando por aquí Ahora cuando hayamos comprobado lo de las especializaciones Y bueno, lo dicho, no sé, yo supongo que con unas cuantas mejoras el arma puede estar bastante mejor Pero de momento no me ha... No me ha pasado ni eso, vaya No me acaba de convencer Pero bueno Cuestión de gustos, supongo Que me están dando un huevo de cosas, no sé qué Es que es muy, muy incómoda esto Con el cargador aquí arriba No sé cómo debía ser esto en la vida real Pero bueno A ver Armería, venga, reclamar todo Aquí sí, vale Ok, recarga tu arma un 15% más rápido Apunta un 33% ¿Ves? Ya decía yo, un 33% más rápido con la mira del arma Por supuestísimo Y luego tenemos Precisión mejorada al apuntar en movimiento El retroceso vertical de tu arma es menor Luego el siguiente sería Equipa cargadores ampliados para disparar durante más tiempo Antes de tener que recargar Y luego la precisión mejorada al apuntar estando parado Y luego las finales Las dos finales, digamos Los proyectiles son un 10% más rápidos Y facilitan acertar a objetivos lejanos o en movimiento El retroceso horizontal de tu arma es menor Vale, pues bueno Esta obviamente la vamos a pillar Porque no hay... No hay tutía Y luego tenemos estas dos Que no sé... No sé Yo supongo que esta Supongo que sí En fin, ya tenemos como he dicho antes El cargador ampliado Que es este Ya tenemos 40 de munición En lugar de 25 Gran diferencia Y bueno Apuntamos más rápido con la mira Y se ha mejorado el retroceso vertical Así que nada Como siempre Gracias por estar por aquí Y nos vemos en la próxima Chao, chao 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 Chao, chao, chao